Música Pues amigos vamos a continuar porque miren la noticia dice Todo el Congreso salvo vos apoya tramitar una nueva regularización de extranjeros Atención que esta noticia pues ha tenido ya eco por ejemplo en digitales de Marruecos Dice digitales de las mafias Magrebí se hacen eco de la regularización de ilegales Y mientras aquí se va a regularizar a todo el mundo La Eurocámara aprueba con tensión el pacto migratorio que endurece las reglas Pero es que ¿qué es lo que está pasando? Dice que un informe confirma que la población por ejemplo francesa está sufriendo una sustitución demográfica Señores estamos viviendo una situación pues lógicamente lamentable en todos los sentidos Mientras en Europa ya están tomando medidas aquí estamos haciendo todo lo contrario Haciendo regularizaciones masivas Tenemos al otro lado de Sky a Meibo Petit Buenas noches Meibo ¿cómo estás? Hola Bueno parece que no está en estos momentos mientras recobramos la función Vamos a seguir leyendo noticias Dice Alemania aprueba una ley para facilitar la deportación de solicitantes de asilo Que hayan sido rechazados Ahí la tenemos la noticia Suecia, atención, dificulta a los inmigrantes no europeos el acceso a ayudas para disuadir la no llegada Y por ejemplo Bélgica Bélgica se desmarca de bienvenidos a los refugiados Y propone una política de deportaciones más estrictas Muy sencillo antes que entré en Meibo Petit Si toda Europa ya está reaccionando a poner límites La propia Unión Europea en Suecia, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Reino Unido Todo el mundo se te da cuenta que esto es directamente a la destrucción Y España hace una regularización masiva de extranjeros ¿Esto cómo se puede entender? Tiene difícil explicación porque efectivamente Alemania en el mes de octubre del año pasado Aprobó una ley que facilita las deportaciones masivas para personas peligrosas y residentes en materia delictiva Pero claro, si cogemos, podemos decir, es que es por un tema ideológico Pues tampoco se entiende muy bien Porque usted ha hablado y con buen criterio Que ahí están los datos de Europa Pero es que esto no solamente en Europa Porque hoy por hoy una de las referencias internacionales de la izquierda Como usted bien sabe Es Chile con el señor Boric Bueno pues Ha probado una nueva política migratoria de Chile Excluye una regularización masiva de migrantes O sea, lo ha excluido Propiamente dicho, ¿no? Entonces, sí, es sorprendente, ¿no? Pero vamos Independientemente del tema ideológico De la regularización si es necesario o no Yo no voy a hablar porque no tengo datos Pero lo que sí que no es menos cierto Es que todas las regularizaciones masivas Siempre traen un problema de efecto llamada Vamos a ver Desde el mismo momento en que entran de una forma ilegal Y no pasa nada Ya están regularizados de hecho Esa es la realidad Esto parece que es más bien una regularización jurídica Es decir, darles unos papeles Y ya un cierto estatus legal Pero es que ya lo tienen O sea, cualquiera que venga de fuera De forma ilegal Se empadrona Se le da la tarjeta sanitaria Y más o menos pues ya puede trabajar Esa es la realidad Entonces, bueno Es un paripemás de este parlamento Absolutamente alejado del pueblo De los intereses reales que tienen Y donde cada uno juega su carta ideológica Vox se opone Porque tiene una posición Meramente ideológica Y la izquierda y el PP Pues el PP se deja llevar por la izquierda Pero consecuencias en términos prácticos No va a tener Bueno, el efecto llamada Por supuesto O sea, es decir Que se va a intensificar la presión Pues miren esta noticia Dice Estados Unidos envía inmigrantes a España A eso no la ponen en pantalla La noticia Tenemos ahora, sí Ya tenemos a Mabel Petit Buenas noches, Mabel Muy buenas noches, Jesús Un gran saludo para ti Para toda la audiencia Mabel, tú que has vivido Has estado, por ejemplo En la frontera de Estados Unidos y México Que has vivido de primera mano Lo que es un efecto llamada El señor Biden Que ha sido una táctica catástrofe Desde todo punto de vista ¿Cómo analizas De que estos gobiernos Tan relacionados todos con Soros Pretendan siempre Que haya estas grandes Bueno Incorporaciones de inmigrantes Ilegales a los países de Occidente ¿Pretenden de alguna forma Acabar con Occidente? Con una llegada tan masiva Y sin control? Ese es el plan Que tiene a través De el modelo De fronteras abiertas Aquí se está cambiando La demografía De los países Particularmente Se le ha dado entrada A personas Que tienen El concepto De proporcionar En los países Que los acogen Una serie de transformaciones Te cuento alguna En los Estados Unidos En la época De Biden Han entrado Aproximadamente 11 millones Según las mismas autoridades De las cuales Un porcentaje Superior al 15% Son chinos Ciudadanos chinos Varones Con edad militar Y que parecen militares También se han Calculado De acuerdo a las cifras Que ha dado Por ejemplo El FBI Que hay aproximadamente Unos 150 Personas Que son terroristas Y que habían estado Siendo buscados Por las autoridades Apresados Porque no solamente Entraron de manera Ilegal en la frontera Sino que además Recibieron ayuda Del gobierno Están en estos momentos Incluyendo A estas personas Sin antecedentes Que llegan aquí Sin documentación Y sin ningún Mecanismo Para validar Esa identidad A las Zonas Militares Es decir Los están albergando En zonas Que anteriormente Eran ocupadas Por veteranos Y por soldados Hay una zona militar Del aeropuerto De Kennedy JF Kennedy Que alberga Allí en su seno Una serie de personas Que hasta el momento Nadie sabe Exactamente Que vinieron a buscar A los Estados Unidos Y también Y también se está dedicando Un porcentaje De más De 25 millones De dólares Por semana A un programa Que tiene la administración Biden Que se llama Libertad Condicional Son personas Que viajan Directamente Pagadas por el gobierno De los Estados Unidos Y se ha calculado Que son unos 350 mil Hasta la semana Pasada Que son distribuidos En estados Que coincidencialmente Requieren Un nuevo Grupo Para balancear El desequilibrio Electoral Que tiene El partido Demócrata En esos estados Estas personas Llegan Pagadas por el gobierno De los Estados Unidos A través de aviones Desde diversos países Y están llegando Según la información Oficial Que está ya En manos del Congreso De 41 países Y van directamente A los estados Donde los demócratas No son fuertes Para las elecciones Que van a tener lugar El 5 de noviembre Y en paralelo Jesús Y esto es muy importante Destacarlo Está el hecho De que estas personas Que están llegando aquí Están agotando El sistema financiero De los Estados Unidos A través de Los programas sociales Que van Desde Entrega de vivienda De veteranos Creación de vivienda Para los ilegales Tarjetas de crédito Cines Juguetes Ropa Comida Para los ilegales Al igual que Los servicios De educación Con lo cual Los ciudadanos Norteamericanos Han dejado de recibir Dichas ayudas Porque todas Han sido Desplazadas Para los ilegales Independientemente De los señalamientos Que se han hecho Desde las voces Del partido Republicano El gobierno Sigue atendiendo A toda esta gente Y para colmo De males Dejo entrar A una organización Criminal Que se llama El tren De Aragua Que ha hecho No solamente Acciones criminales Contra los ciudadanos Norteamericanos Sino que Ha enfrentado Y ha puesto De rodillas A los policías Y a las autoridades Incluyendo a fiscales Que han querido Meterlos En la cárcel Y no han podido Porque no saben Ni siquiera Quién es Porque traen Identidades falsas Edades falsas Y por supuesto Están trabajando De manera operativa Y coordinada En buena parte Para burlar Para el sistema Y para deconstruir El sistema Norteamericano Que ya está Bastante golpeado Con todo esto Que ha ocurrido Pues Meibor Como siempre Un placer Tenerte a ti En el Mundo del Rojo Recibe un fuerte abrazo Igualmente para ti Es un placer Para mí Compartir Con toda esta gente Inteligente Que ve el canal Distrito TV Y aprovecho Para cerrar la cuña Para que se Unan A las transmisiones A la plataforma Mil gracias Pues nada Gracias como siempre A ti Meibor Y amigos Ya nos queda nada Cinco minutos Para terminar Pero es que Aprovechando De lo que ha dicho Meibor Lo voy a seguir Leyendo noticias Porque si En Estados Unidos Se está Cogiendo recursos De los autóctonos Para una inmigración Ilegal Descontrolada Mira lo que pasa Aquí en España Dice España ha entregado A Marruecos Más de 320 millones Entre ayudas y créditos En cuatro años 320 millones Y mientras se lela Sin atender Dice La Unión Europea Entrega Atención 624 millones De euros A Marruecos Para contener La inmigración Ilegal Sigamos Interior entregó A Marruecos 32 millones En dietas E incentivos Personales Para combatir La inmigración Otra más La Unión Europea Destinará 500 millones De euros Para ayudar A Marruecos A frenar La inmigración Irregular Otra El gobierno Ya lleva Donados 118 millones A Marruecos Para vigilar Sus fronteras Y costas Y otra España pide A la Unión Europea Más ayudas Para Marruecos En su lucha Contra la inmigración Seguimos Marruecos Sobre las ayudas De la Unión Europea Contra la inmigración Ilegal Es menos De lo que gastamos Y otra Seguimos Moncloa obligada A aclarar La polémica De los 45 mil Millones de euros Que mencionó Sánchez En Rabat Pero es que Si seguimos Dice Bruselas aprueba Otro 20 millones Para fomentar La llegada De inmigraciones Ilegales A Canarias Pero es que Señores Lo dejo abierto Quedan 5 minutos Estamos encima Promocionando La inmigración Ilegal Dando el dinero Como decíamos aquí A un país Que bueno Que no es Amigo Por lo menos No es Y sin ningún control Millones y millones Que llegan de Europa Que llegan de la administración central Y aquí no hay ningún control de nada ¿Dónde se queda todo eso? Eso es dinero Que sale de la nada Que a nadie se le olvide esto también Es otra de las Quizá la tercera gran enfermedad A la que nos hemos acostumbrado Que aquí ya La generación del dinero Ya no está respaldada por nada La fabrican en Frankfurt Y nos llega Y parte de ese dinero Es el que está yendo a Marruecos Para que hagan ellos el trabajo Luego otra cosa Es que lo hagan más Menos O Para controlar Esa inmigración ilegal O sea Nos hemos acomodado O sea Ni siquiera fiscalizamos Si eso está ocurriendo ¿No? Es decir Estamos depositando ahí Un dinero Para que hagan Estos Estas personas En ese país Un trabajo Que deberíamos hacer nosotros Y tampoco se fiscaliza ¿Por qué? Porque si les hacen falta Otros 500 Pues para allá que van Ya lo ha visto usted Ahí en 5 o 6 noticias ¿No? Le voy a hacer una pregunta Esto parece cuando El imperio romano Contrata a los bárbaros Para proteger sus fronteras Llega un momento Que los bárbaros Conquistan el imperio romano Está pasando exactamente Lo mismo Yo muy brevemente Ya no es lo preocupante Del momento presente Es lo que viene Y los dos grandes proyectos El gasoducto Que sube desde Nigeria Y que va De alguna forma A abastecer a España Con lo cual Vamos a tener Una dependencia energética Porque el verdadero promotor De ese gasoducto Es Marrocos Y segundo El túnel Que se va a construir En el estrecho de Gibraltar Para unir por carretera Y que ya no haya que usar barcos Sino transporte En carretera Con lo cual Directamente ya Nos vamos a enlazar De qué manera Con ese país Que como hemos visto Históricamente Es agresivo Y violento Contra nosotros Para acabar ya De todas esas cifras Que ha dicho usted Se le olvidaron Seguramente Por falta de tiempo Pero que creo que es importante Porque no que Focalizarse Solamente Marruecos Que también Por razones obvias Porque lo tenemos más cerca Y porque nos afecta Y tenemos fronteras comunes Pero sobre todo De sobremanera Por la caja de grillos Que se ha vuelto La Unión Europea Porque se nos olvida Los 6.000 millones A Turquía Y el mes pasado Se ha hecho público Que se va a ganar 7.600 millones de euros A Egipto Que es el nuevo Aliado estratégico En este sentido Pero es que también Podríamos hablar De los 60 millones Para los volcanes occidentales Los 152 millones Para Marruecos En otros conceptos Para Nigeria Para Bangladesh 55 millones Para Pakistán 59 millones Para distintos programas Que como bien decía No se sabe para qué Ni por qué Es decir No sé si somos Estamos retomando La historia De los bárbaros Pero lo que sí que es cierto Que hay cosas Que por lo menos Entenderlas Cuesta trabajo Pues amigos La verdad que Ha sido un programa Frenético Se nos ha acabado El tiempo Me están ya diciendo Que queda un minuto Para terminar Señor Bermejo Un placer Tenerle aquí Sí Me ha gustado mucho El programa Y el contenido Y lo que se ha aportado Así que nada Muy gusto Pues me alegro muchísimo Que le haya gustado Un placer tenerle aquí Señor Javier Rodrigo Un placer Como siempre Tenerle Y señor Rocafort Un verdadero placer Estar aquí Y a todos ustedes amigos Nos despedimos Diciéndoles Que sean buenos Que Dios les bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y recuerden Que cuando uno dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos ¡Gracias!